Bueno, ya. Ahí está medio una nostalgia. ¡Ay, no! Así, así ha volado el tiempo. Laura G. habla de su nuevo puesto como reemplazo de Adamari López en Telemundo. Escándalo en el mundo de la televisión. Los rumores de pelea entre Laura G. y la productora de Venga la Alegría se han vuelto realidad. Alex Caffey lo dijo primero. Y ahora la conductora ha confirmado su salida del matutino para el próximo 28 de julio. Pero, ¿qué está pasando realmente? Laura G. en medio de la controversia no se quedó callada y ha mandado indirectas en sus redes sociales. Tratando de aparentar que no hay problemas, pero todos sabemos que algo pasa. Tratando de llegar al equilibrio. Esta temporada de mi vida se llama Mi Mejor Momento. Caminos difíciles conducen hermosos destinos. ¿Escribió? Incluso los internautas ya se han pronunciado ante su salida causando opiniones divididas. No te vayas, Laura. Ya cuando sale del aire para ver el programa, qué bueno que saldrás de Venga la Alegría. Como vemos, algunos ruegan que no se vayan, mientras otros celebran su partida. ¡Qué locura! Y como si fuera poco, una compañera suya confirmó la noticia en un programa de radio. Pero la bomba más grande llegó cuando se mencionó que Laura G. podría estar rumbo a Telemundo para ocupar el lugar de Damari López en Hoy Día. ¡Qué fuerte! Chisme no like buscó a Laura G. para obtener una declaración, pero ella solo respondió con evasivas, contestando de inmediato con un no sé de dónde sacas eso. Y cuando quisieron indagar más sobre su salida, se limitó a decir, el lunes daré mis declaraciones. Que me enseñen un contrato de Telemundo porque no, no lo tengo. ¿Qué está ocultando? ¿Será verdad que va a Telemundo? Fue aquí donde quisieron saber entonces si es verdad que tomaría el lugar de Damari López, quien salió el pasado 6 de abril, tras 10 años de conducir el matutino, y contestó con un rotundo no. Laura G. asegura que el lunes dará todas las declaraciones y detalles sobre su carrera. El lunes no nos lo podemos perder. ¡Esto promete mucho! ¿Qué habrá detrás de su salida de Venga la Alegría y qué pasará con su futuro en Telemundo? Estamos ansiosos por saberlo todo. Pero bueno, en otros temas te cuento como Ingrid Coronado de Salojana Ferro del departamento de sus hijos. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.